Nada, aquí un vídeo breve de LOL para comentar un par de jugadas de 2019 con PISC que ya no juego ni creo que vaya a jugar Y cogí en esta, a finales, muy finales de 2019, cogí aquí a Tristana para conterear a Kasadin y me hice un par de jugadas Aquí la primera, creo que es en el nivel 2 o el 3 Y nada, después las siguientes son un par con Kasadin de hecho Y una suelta, no sé si es con Kepik, pero con Gragas y no sé si alguno más Pero nada, los tenía aquí guardados por si hacía algo y tal, pero ya esto está muy viejo y no esto Bueno, ahí ya me curó un poco porque curaba bastante esa cosa Ahí ya se está acercando mucho, alcanzé yo antes el nivel 3, subo la habilidad Ya de asalto, le pongo la bomba, un par de autos y flasheaba muy tarde y no hace falta ni usar de Ignite Normal es de bajo nivel, de un ranked, vamos Pero bueno, mi Tistana es malísima también Aquí seguimos presionándole un poco Y este es un personaje que no me gusta mucho, o sea, me siento muy tóxico, no sé si es la animación del ataque que revienta todo y nada, que se me tira En la siguiente del Olimp, le meto yo el Ignite con el rebote en la cara como si fuera una habilidad más y con absolutamente todo y eso Me largo y ya está Pensaba que me iba a postear, yo pensaba que sí, yo también debía postear que se iba a tirar, me arriesgo a ver si sale y... Y sale Y aquí otra tercera de uno para uno contra él Pero bueno, que esa... Sin más, yo creo que el tío no se esperaba que iba a usar así el dash Y aquí pues se tiran los dos, pero aquí viene lo fuerte, le flasheo ahí la habilidad, aquí Yana Me intento escapar con el reset Pero mmm, por un pelo Si hubiera activado las positives igual me hubiera salvado, por encima tenía el sable que te cura un poco Y aquí ya están todas las jugadas Aquí hay una de... Bueno, voy a poner la de... Sí, una de Casadin, 37-15 Bueno, partida es más Q Flesh Q, digo ahí Vale, pues bueno, para el caso Va aquí sin más, es meter mucho daño en lategrame, en esta creo que no era más que eso Y de hecho mira, 4-8-12, iba como el culo, Casadin se me daba muy mal Lo estaba entrenando ahí un poco, pero no... No es un pick que se me dio bien y dejé de jugarlo, doble Falló de hecho esa habilidad contra esto Lo dejo ganado a 10 de vida, así lo remata el panteón Sigo diveando, diveando, metiendo muchísimo daño Y me voy... Minuto 40 con Casadin, aunque seas malísimo Mete el puto horror Y... pongo la de Gragas La de Aries, una tontería en realidad Nada, ahí veis, estoy en pie de abajo, tiro el barril Es Gragasmith AP Los dejo bastante, tiro el otro barril El support casi esto, se me tira el Zed, me curo un poco Daseo, le dejo expuesto con eso Viene mi 3, lo... va por él Yo vuelvo ya con un poco más de vida Engancho con el 3, hago flash y panfazo Estuneo a los dos Y un daño en realidad brutal Y mueren Está bien, Gragasmith Otra cosa difícil y que tampoco pienso jugar en la vida Otra de Casadin Vale, esta... Ah, esta es en la que creo que meto daño sin más Vale, es fin minuto 25 Y voy ahí, pues sin más Meter bastante daño junto a la Mirfortune Pero bastante... Justo activa esa mierda Le dejo a ese tocado A este le esquivo directamente La ulti Me curo Me salta activo el escudo de la vieja lágrima Y sobrevio O sea, esto es más que nada de esquivar y tal Lo más que tampoco es algo Eso, pero bueno Le he metido un esquive ahí de la ulti Bastante buena al pike Y le he cancelado y después me he curado He activado bien eso No, no estaba... No estaba tan mal Y aquí pues me salto a la Evelyn La... La reviento entera Me meten en la fuente Me voy y... Y nada Ya directamente Cerramos ya la partida ¿Queda algo malo? O sea, 5 o 6 no Ah, pues igual baqueábamos Pero vamos, esto se podía yo Posiblemente cerrar Y nada Esta es bastante De nivel Vale, está a dos Vale, me he enfocado una de Casadin Y esta... Esta es una... Esta es de... Bastante vergüencita ajena El nivel que... Que sacamos Pero bueno, ya que la hemos puesto aquí Nada, estoy... 0-1 con... Con Ari El Zed creo que iba... Que lleva 5 kills Un momentico Que eso sí que no me habéis fijado Sí, 5 kills Espérate Que es verdad Pues por eso igual tiene algo de mérito Porque el tío iba gordísimo Pero aún así... Lo desplayeo Lo desplayeo Pero tiene buen retraso No sé cómo coño lleva 5 kills este tío Nada, sin más Le meto... La jugaba aquí con Cometa No sé qué se jugaba aquí en la actualidad Creo que tampoco se jugaba ahí con Cometa Pero a mí me dio Nada, le meto al rango máximo Ya le meto todo el combo Más eso Ya le he quitado un cojón Pero encima yo iba con la mierda de la barrier Esquivo eso y no... No se come mucho daño Le meto otro bolazo Ahí puede haber... Yo creo que sí Flaseo Le meto eso Pero va tan por delante Que ya directamente con un par de hostias Me guala el duelo, ¿no? Pero bueno Yo lo he hecho mucho, mucho, mucho mejor que él Se queda Le meto eso Me curo con el orbe Y no me logra matar No me... El chat no sé si... Me llegaba justo Si me ha tirado Y eso... Es bastante ridículo Que la ventaja que él tenía Me han dado huevos Y una adi buena también le hubiera matado, eh Pero... Pero bueno Ahí a máximo rango le meto la Q Y 850 de... Por el shutdown Me voy bien de... De pasta Pero... El tío muy, muy, muy mal ahí Y una tercera con Casadin Vale Ahí me intenta empotrar Pero activo justo la guerra a tiempo Y no lo consigue Me ha dejado... Me quedo bastante tocado 100 frames Se nota que tiene mi viejo PC, eh Mi viejo procesador Ahí toca un poco los cojones Me meten mucha presión en un 2-paw No siendo Casadin Que es inútil Y nada Me marca esta Está ahí con ganas de tirarse Pero al final pasa Uximas me desgasta Me empotra aquí Y ahora... Pues ya se ha quedado ahí reventado Una hostia Ya está... Es Xenvalentona Pero me he justo metido Para otra dirección No he logrado darme Hago un flash perfecto Y muerta Y esta pues ha quedado Absolutamente nada Y ya está No tengo más de... De esta época Estos son los 4 clips Y... Ya... Quería subirlos sin más Porque... Tengo la pena borrarlos directamente Y fin... Ya... Ya...